Hola amigos, sean bienvenidos a otro video en mi canal, mi nombre es Valeria por si no me conoces y el día de hoy vinimos a la tienda de At Home para ver qué es lo que nos está ofreciendo para esta navidad del 2022 y pues les comento que es mi primera vez visitando esta tienda y vi que la recomendaban mucho, pues bueno vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo y a ver si nos gusta, vamos Vean los pinitos que tienen, esos creo que te los venden ya con todo y lucecitas y estos son los costos y aquí están las cajas para que tú lo agarres y te lo lleves, muy fácil Luego entrando está toda la decoración de navidad, vean qué bonitos estos renos, 60 dólares Ay qué bonito este como ejemplo para ponerlo en tu casa, la salita se ve muy muy cute Vean todos los ornaments, bueno las esferas que le puedes poner a tu pinito, qué bonito, wow ese está bien bonito como que anda mucho de moda estas cositas porque las he visto en todas las tiendas, en Dollar Tree, en Target y aquí también las estoy viendo, vean ahí viene su precio, $2.49, este es de $3.99 este se me hace bien bonito, $2.99 $2.99, qué es esta, ya les mostraré los conejitos $2.99 $2.99, vean qué bonitas cosas, están bien bonitas, bien bellas Vean todas las esferitas Vean todas las esferitas Vamos aquí al pasillo donde venden cosas como para decoración del exterior $109 este pinito, qué bonito Vean vamos a ver este trineo, wow está bien padre Me recuerda mucho a uno que tienen mis papás, pero mis papás lo tienen como desde el 90, desde hace un montón de tiempo El precio de este, dónde está, dónde está Aquí está su caja, pero no viene su precio, ahorita lo checamos Vean este, qué bonito este farolito para ponerlo afuera de tu casa, se ve hermoso Vale $90 dólares, vean, ahí está su caja con el precio Y este, esta preciosura de bastoncito, me encantaría ponerlo si tuviera yo un jardín en frente de mi casa, ahí lo pondría, se ve muy bonito Y su costo No viene en la caja No, no viene, ahorita lo vemos Esta zona de trineos y renos, vean es este hermoso de $190 Y vean este también, este vale $80 dólares, bueno $79.99 Yo siempre lo redondeo para arriba $100, $110 Están preciosos Y vamos a ver estos snowmans Los monitos de nieve Wow, qué bonitos, qué bellos $129 este Y el otro, no tiene su precio, pero ahí está la caja También este letreo está muy bonito, let it snow $170 como para ponerlo en una ventana de tu casa Y con nosotros, sí sé que ya se emocionó al ver Vean todos los pinos que tienen, son un montón Para espacios delgaditos Ajá, mira, para espacios delgaditos Esos me encantan Pero sí, se ven muy padres Y bueno, $120, este de $275 Este es como el estilo que me gusta mucho a mí Esas hojitas están como muy bonitas Sí, está este de $120 Este de $189 Los que ya están nevaditos Y ese está, ay, ese está bien precioso Este, qué costó tiene $275 Sí, se me hacen caros Fíjense, yo tengo muchos sin comprar uno $350 $250 Ese que está bien grande $275 Bueno, yo tengo uno así Les digo, tengo como muchos sin comprar Y me gustaría cambiar por uno así Pero creo que no nos preparamos A ti con tiempo en esta Navidad $275 $299 Está bien grande Y bien traen sus ¿Cómo se dicen? Tipo las cherries Son los mistletoe Vean ese, qué bonito Nos dirigimos a este pasillo Ahí vean Estas esencias Desde el año pasado Las quiero comprar Y las voy a comprar Son para ponérselas en el pino Para que huelan más ricas Y su costo es de $8.50 Que son aproximadamente $180 pesos mexicanos Vean, estas yo también compré Que huelen como a canela Pero la verdad Se les pierde el olor luego, luego No se las recomiendo Wow, qué bonito Vean estos $50 dólares cada uno Están bien padres Estos, qué padres están Pero estos no tienen su precio A ver, Miguel, ¿cuál es? ¡Uh, no! Qué padre para una entrada Se vería padrísimo Y esos no dicen el costo, Miguel Ah, bueno, los de acá, $100 dólares $170 dólares esos Y estos ¿Ve el precio? No lo veo Ahí está, $110 $109, $105, $105 Wow, todos esos Imagínense poner Afuera de tu casa Estas cosas ¡Ay, qué bonito! A Miguel le encantan estos ¿Cómo se le llaman? Soldaditos, no Casca no es ese Ah, esa está bien gida también Para ponerla fuera de tu casa Esa Se romperá $170 $170 dólares ¡Uh! Ah, estos escaleras Me encantan En el año pasado Tratamos de hacer unas Pero mejor hicimos solamente Un anuncio que decía Joy ¿Sí hicimos una de manera? Ah, sí, cierto Sí hicimos unas Pero de palo Quien haya visto los videos Ahí están Estas valen $45 ¡Wow! No, Miguel Estos anuncios Me encantan para fuera de la casa Ah, de nosotros Es similar ese de Joy Nosotros lo hicimos Podemos hacer uno Pero tipo así Pero verdes Ah, estaría padre Ese vale $35 Esos va $35 el de Joy El de en medio Este vale $29 Y este también $29 Y vean esos $25 Están bien padres Esos también están muy lindos Vean esos Y esos Estos son los que más me encantaron Están encantos Me gusta mucho lo de los nomos Fíjense Pero este año no va a ser nada de nomos Creo que este video Va a durar un montón de tiempo Porque de verdad At Home Tiene un montón de cosas Es lo que estoy viendo ahorita Aquí por encimita $5 como para ponerlos En el pasto Están bonitos Vean Lindos, lindos, lindos Mira, amigo Estos $22 Sí, están muy bonitos Hay bastantes Merry Christmas Y el Santa Claus Vean Si es una persona Como muy minimalista Y que te usan Nada más los colores neutrales Estos están perfectos Para ti Van arriba Que esos están Están bonitos Y estos Ni se diga Los nomos Están muy lindos La verdad Joy Ay, me encantan Vean Este año Dicen que viene mucho Este Estos colores pastelitos El de nosotros Va a ser color verde Tino Los adornos Ya van a ver Después les voy a mostrar Voy pasando por este pasillo Y me encuentro con ese Mano de nieve No manches O sea Yo creo que está más alto Que mi casa Está Súper Mega enorme No manches Ay, o sea Me da como miedo Como de la inmensidad Es una exageración Yo lo pondría En medio De la calle Para que no pase nadie Vean Estos son los precios Y los modelos Que tienen disponibles Qué hermoso este De 350 200 mil No Es que se pasaron Fíjense Y este Que se supone Que es Este Enorme 200 dólares No se me hace Muy caro Para los que he visto O sea 200 dólares Son 4000 pesos Mexicanos Yo he visto Unos de De ese precio Y bien chafitos O sea De 2 De 220 Pero este literal Diz A 20 pies No Si Si será esto 20 Si 20 feet Colossal Nomad No Vean Miguel Mide 1.84 Y vean O sea La pata Del Santa Claus Y Miguel No manches Se pasaron De lanza Ay Yo quiero Uno Pero literal Está Que está Más grande Que la casa Vean Y bien Prácticos O sea No te venden En cajotas Vean En la cajita Que te lo entregan Wow Ese Wow Yo quiero ese Bueno No Ese está Más chico Es de 10 10 3 metros Está bien No Está muy padre El Oeste ¿No? Ay Para los Megafits Ahí están Esos ¿Y qué precio Tienen estos? Aquí vienen ¿No? Este es de 8 Ese está Más docente 60 dólares 1200 pesos Mexicanos Este es de 100 La cabezota Pensé que nada más eran aquellos pasillos Pero acá Hay más pasillos de cosas de navidad De verdad La tienda está llena Llena de cosas de navidad Son como para hacer tus propias Yernaldas O Las coronas también Vean Estas coronas Están muy bonitas Y no se me hacen caras Son 500 pesos mexicanos Y allá a veces las he encontrado Pues Arriba de mil pesos Les digo Son cosas que si se me hacen Un poquito caras Que luego las puedes hacer tú Y te salen más económicas Vean Este está precioso Ay Está padre Ahí está 15 Está muy bonito Como para Si tienes una chimenea Ponerla y adornarla Muy bonita También están estas A veces valen 9 Aquí también te venden Las famosas Noches Bueno Son de plástico 6 dólares 120 pesos mexicanos Esta vale 16 Como Que serán 320 pesos mexicanos Creo Si estoy equivocada Por favor Pongan en comentarios Vean que bonito Ah miren El portacoronas O igual si lo puedes poner Mi mamá usaba mucho de estas Las puertas de los cuartos Para colgar cosas De que ropa Enganchos Vean Todas las esferotas Por favor Si creen que estoy Yendo muy rápido O no alcanzan A ver bien las cosas Detengan El video Y lo pueden ver Muy bien Los dólares Estas se me hacen Muy bonitas Nosotros compramos Una parecida a esa Pero en lugar de Pinos Rojos Y negro Eran todos verdes Vean Que bonito 10 Estas valen 10 Un montón de esferas Y de verdad No se me hacen nada Caras Vale en ejemplo Esta vale 5 Y trae 2 4 6 8 Piezas Es igual 6 a 6 Piezas Y vale 5 Estas son más grandes Vean Hay de todos Sabores Y colores Estas blancas Se ven padres Para lo que queremos Hacer nosotros Valen 12 Y traen 50 Piezas Están muy bien La verdad Al principio Íbamos a hacer Estos colores Pero nada más Vamos a usar Este color Y el blanco Vean la variedad De manteles Que pueden encontrar Aquí en At Home No les voy a poder Enseñar todos Porque vean No alcanzo Hasta allá arriba Pero los que alcance Y si me hacen La buena impresión Vean 6 dólares Yo todavía No llevo El mío Voy a ver Cuál me llevo Ahí está Muy bonito Vean Ahí están Los precios Están muy lindos Más genérico Más genérico Vean Este vale 10 Y bueno Aquí vamos A poder Encontrar También Los caminos De mesa Que están Muy bonitos Les voy a ser Sincera Yo compré Ya el mío De navidad Pero lo compré En Burlington En 10 dólares Más económicos Más económicos No perdón Fue en Ross Más económico Que aquí Pero bueno Aquí hay un chorro De variedad Y se vende Muy buena calidad Ay Este está Muy lindo Este es Muy padre Bueno Todos la verdad Están muy padres Vas a poder encontrar Este Para los Para poner aquí Los platos Están muy padres Ah miren Estos que son Estos son como De madera O de cartón De ese que es duro Que parece madera Quiense Y vienen Cuatro Está muy bonito Este Tengo Compré unos platos Así En el dólar Aquí Y vean Son como Ah sí También son para Poner los platos Mantelitos Vean Estos también Vienen Cuatro Y vale Y vale Quince Estos cada uno Vale seis Pero están Bien bonitos O sea Están Súper bonitos Súper bonitos Y ese santa Que anda aquí De colado Vean Qué bonitos Vean Un pasillo Para puras cajas De regalo Qué bonitas Esta está bien padre Ah Y también Hay varias cajas Adentro O sea No nomás Es una Son que Van Dos Van Tres Van Cuatro Son Cuatro Cajas A ver Qué precio Tiene Vamos a ver Como para que tengan Una idea Va a estar acá atrás Vale Once dólares Pues ya lo dividen Once entre cuatro A ver cuánto te sale Cada una Obviamente van De caja grande A más chica Pero a ver Nuestra navidad Del año pasado Fue de esto Muy country Muy bonita Wow Qué bonita Está muy bonita Esta También me encanta Lo farm Esta sí fue Ándale Así fue lo de nosotros El año pasado Como de farm Fresh Y pusimos así La camionetita Y todo eso Está bien padre La verdad Está bien padre Las cajas Vean Y acá Pues las bolsas Y también hay De este papel Para envolver Este vale cuatro dólares Este vale seis Hay de varios precios Este de que vale Vale seis Voy a tratar De mostrarles Todo lo que hay Aquí en la tienda Pero sí es De exageración Hay bastantes Bastantes cosas De todos Sabores Colores Gustos De todo La verdad Recomiendo 100% Esta tienda Si tienes la oportunidad De venir A Estados Unidos Y quieres comprar Cosas de navidad Te recomiendo Esta tienda Vamos Uy no De verdad Pasillos Y pasillos llenos Vean las botitas O los calcetines Que es más Stacking Vean Está en 7.99 Está muy bonito Este Para el perrito Ay que bello Vean Vean todo esto Esas son estrellitas Para el pino Estas también Van en 17 Y 17 También de todas Este De todos los estilos Valen Valen 7.99 De aquí Para acá 7.99 De aquí Para allá 9.99 O bueno 10 dólares Mentira Estos doraditos Están también En 7.99 Ahora si El pasillo De solo Las botitas De navidad Ahorita les Mostré unas Pero eran Como para los perritos Y estos son Este Ya en general Verdad Y vean Todos los estilos Que hay Valen 6 dólares Estas que puede ser Tu inicial O de toda tu familia Estas están Muy bonitas Valen 9 dólares Igual Le pueden poner Pausa al video Y les pueden ver bien O acercar Y ver El precio Pero bueno Les dije 9 dólares Estas características Como de De princesas De Mickey Nunca debe faltar Nada de Mickey Vean Ay Está muy bonita Esta No es que Todas están Preciosas Es mi primera vez En esta tienda Y yo estoy Enbovecida Con todo Con todo 7.99 9.99 Y acá Están Abajo Los Lo que va Abajo Del pino El Christmas Tree Skirt Como se llama Se me olvidó No sé Como No me acuerdo El pie De pino Pie de pino Perdón Yo se me andaba Olvidando 7.99 9.99 Vean Que bonitos Que bonitos Dejen Termino Con las botitas Y ahorita les enseño Bien todos Los pies De pino Nosotros compramos Unas botitas Como estas En target Y del Minito color Porque Pues así Va a ser Nuestro estilo Y ahora Si Vamos a ver Los pies De pino Vean Este 35 Dólares Wow La botota Está siendo Ladeadista No se las Grabe ahorita Pero vean Todos los pies De pino La verdad Están muy bonitos Están preciosos Todos Todos No sé Ni por cuál Este Cuál diría que no Todos dirían que sí Están muy bonitos Y por favor Este Paren el video Para que los vean bien Y también vean El precio Porque estoy viendo Que si varían Los precios De unos A otros Bueno Estas Estas Ya se las enseñan Están preciosos Los que no ponen Pie de pino También venden De estas Que pues también Se puede llamar Como Pie de pino No sé Vean este De 30 dólares Este es otro pasillo De puros Ornaments O bueno Como se llaman Este Esferas Adornitos Adornitos Para el pino Ahí pueden ver Su precio ¿Vean? bien estoy como para un centro de mesa que bonito dice pero como que no se nota mucho porque atrás hay más está bien manita me encanta las casitas y bonita los bonitos este es un producto mas y y y y y y y y aquí hay unas colecciones exhibidas eso no lo vi pero estaba entrando en la tienda una disculpa pero vean no viene el nombre si viene el nombre de la colección no se las voy mostrando ahorita en voice enough porque ya pusieron la música bien bien fuerte pero vean no se las voy mostrando en la tienda y no se las voy mostrando en la tienda y no se las voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!